Estamos haciendo una secuencia de persecución en donde se metieron al departamento de Alberto. Hay un conflicto, llegan los matones del Teca, dejan como todo destrozado, entonces queda uno de los hombres, empezamos a perseguirlo y este es como el momento. Corren por azoteas, tienen una pelea, se siguen persiguiendo. Van a haber como balazos, va a haber Alberto que tiene que aventar a un contenedor ahorita, esperemos que lo haga bien el muchacho. Rompemos unos cuantos cristales. Y pues nada, estamos muy emocionados, listos para tirar plomo. Hoy estamos en una locación que cumple como el Palacio Municipal. Y a punto de realizar una explosión. En esta locación nos permiten hacer cosas que pongan en riesgo el lugar, entonces esta vez vamos a hacerlo con VFX. Tenemos la camioneta allá atrás, que está al fondo, la están arreglando para que quede lista como una camioneta de tecnología. Como no se pudo hacer una explosión real por el lugar en donde estamos, la camioneta se tiene que explotar de manera digital. Tienen que generar partículas, humo, todo el ambiente, la misma iluminación como está. El movimiento que quiere el director es prolijo, digamos, para que puedan hacer sus efectos después en postproducción. Estamos operando con un estabilizador, es un gimbal de lo mejor que hay ahorita. Y ahorita van a ver lo que podemos hacer. Desde aquí uno de nuestros personajes está viendo todo el operativo que están haciendo los otros. Entonces pues estamos haciendo unas escenitas de mucha acción, porque hay explosiones, es como un capítulo donde la gente se va a quedar en este nervio de que Azucena muere dentro de la camioneta. Pues hoy vamos a hacer unas escenas donde Lucy está tratando de cruzar con la mecha. Como siempre pasa en las garitas o en las fronteras, hay muchos violadores, hay muchos narcotraficantes. Entonces pasan unas cosillas ahí medio desafortunadas. Entonces Vicenta se da cuenta de lo que pasa, llega a la salva y pues ya realmente esto para Vicenta es el pan de cada día desde que fue coyote, desgraciadamente. ¡Acción! Todo lo que ven aquí no es ni siquiera la mitad de lo que tenemos de vestuario en realidad. Esto es como una mini bodega ambulante. Y cada uno de los uniformes ha sido pensado, se hacen pruebas de cámara con los colores, se piensa en una paleta, en toda conciencia y con un montón de amor. Toma mucho tiempo y mucho trabajo, hay mucha planeación detrás. Hoy vamos a hacer un stop-in en los genitales. Le van a disparar un violador. Vamos a hacer una abertura más grande al pantalón para que no lo sienta. Y vamos a utilizar un poquito más de sangre de lo normal para que disfracemos el impacto. Y vamos a utilizar una concha. Muy bien, es muy profesional esto, no duele. La expectativa que tienes de que en la zona te va a disparar, te vas por algo, es como el mito. Realmente el stop-in no duele. ¡Me traigo, me traigo, gato! Hay un gran ambiente de trabajo en general en Señora 05. Y esto se debe a que hay una gran comunión creativa, artística, logística, productiva entre lo que está delante de cámaras y detrás de cámaras. Son gente que está acostumbrada a entregarlo todo. Las salvas que traemos el día de hoy son unas Beretta SCP-7090. Nuestra salva es algo como esto, no tiene ojiva, es puro sonido. Y obviamente el flash que tiene enfrente de nuestra arma. ¡Tú buenísimo! Va a ser por haber confiado en quien no debía. Llegó la hora de la vengana.